Y en Barcelona, especialmente en el... ¿Cómo se llama el pueblo donde vivías? Es complicado. San Climent del Yuragat. San Climent del Yuragat. ¿Es catalán? Sí, es catalán. ¿Ahí hablan catalán? Ahí hablan catalán, sí. O sea, tú creciste hablando catalán. Yo crecí hablando catalán en la escuela, pero es verdad que no de familia catalana, porque mi padre, toda su familia era andaluza, y la familia de mi madre era extremeña. Entonces yo en mi casa no hablaba catalán. Mi familia no tenía la costumbre de hablar catalán porque, ya te digo, al final venían de familias de fuera. Pero claro, por supuesto en el colegio mis amigas sí que hablaban catalán, así que con mis amigas no hablaba tanto catalán, pero en el colegio sí. Sé catalán. No sé tan bien catalán como a lo mejor una persona que está hablando todos los días con su familia catalán, porque al final es como tu primer idioma y como que tienes... Pero sí, obviamente en la escuela te lo enseñan y por supuesto lo entiendo perfectamente. O sea, ¿tienes amigas con las que hablas en catalán? Tenía una amiga, pero no, luego acabamos hablando castellano. Realmente con mis amigas hablo castellano. Porque para ellas también es extraño hablar... Entre ellas algunas hablan catalán porque con su familia hablan en catalán. Pero cuando saben que a lo mejor yo no hablo catalán con mi familia, no les sale tanto hablar conmigo en catalán. Entonces hablamos entre todas las cuestiones. Yo de hecho a mis amigas ahora les digo muchas veces, por favor háblame en catalán porque llevo cinco años viviendo en Madrid y mi familia no habla catalán, entonces se me va a olvidar y necesito que me habléis vosotras en catalán y ya no voy a la escuela donde me enseñan cada día, o sea, donde hablo cada día catalán. Pues claro, cuando ya llevas una temporada que no hablas ese idioma, no es que se te olvide, pero no tienes esa costumbre, ¿no? Entonces sí que a día de hoy les digo a mis amigas, por favor, habladme en catalán porque necesito que no se me vaya. Y bueno, a veces sí que hablamos. ¿Y tu infancia cómo fue allá? ¿Te gustó? Muy buena infancia. ¿A qué jugabas de niño? ¿A qué te gustaba ser? Tuve muy buena infancia, la verdad, o sea, siempre lo digo, he tenido muy buena suerte. No tengo hermanos, me hubiese gustado mucho, eso es lo que me faltó, tener hermanos, no por pedir, pero sí que tenía muchos primos. Mi padre tiene cinco hermanos, son seis, y mi madre tiene diez, son once. Entonces somos una familia súper grande y pues nada, nos gustaba pasar el tiempo con la familia. Nos íbamos de casa en casa, de tío en tío. En España también se da mucho que la generación arriba de nosotros, nuestros papás tenían muchos hermanos, pero ahora ya no hay tanto, porque eso ahorita se da mucho en México. Mi papá tenía siete hermanos y antes se usaba mucho. ¿Y tú no crees que vayas a tener siete hijos? No, yo no, ni el chiste va a tener siete hijos. Yo tengo dos hermanas, pero yo creo que a lo mejor, no sé si voy a tener un hijo, pero pues no pinta que vaya a tener siete o ocho. Yo tampoco pinta que vaya a tener siete. Sí, la verdad es que yo lo pienso mucho, la verdad, con mis padres. Es un tema que hablábamos bastante. Yo decía, ¿pero por qué? Porque no solamente pasa en la familia de mi padre, es lo que tú dices, pasan muchas familias. ¿Por qué le decían a mi abuela? Yaya, ¿cómo que once hijos? O sea, ¿cómo es posible? ¿Sabes cómo? Es que no es posible realmente. Y sí, y ahí salían adelante y no necesitaban mucho. O sea, la casa de mi abuela tenía tres habitaciones, contando la de mis abuelos. No, cuatro, contando la de mis abuelos. Once. O sea, todos compartían todo, obviamente. Y tenían un baño. Un baño. Solo un baño. O sea, ¿tú me puedes explicar cómo es posible? Porque yo, o sea, no lo sé. Todo el día había alguien bañándose. Claro, completamente. Entonces, sí, no sé, no sé por qué todo. Bueno, sí, obviamente, sí que sí. O sea, todo cambia, ¿no? Ah, digo, había, hay muchas cosas, gracias, que cambiaron. Creo yo que las personas, y no sé si a ti te pasa, pero volteas a ver a lo mejor. O sea, yo me había, me pasaba mucho con el fútbol. Que yo de repente veía un futbolista y lo veía como un señor. Y hoy en día veo el fútbol y la gran mayoría de los futbolistas o tienen mi edad o yo soy más grande que ellos. Y antes los veía demasiado grandes. Pero yo es que no sé tanto de fútbol. ¿Eso ha cambiado? Es decir, ¿ahora los futbolistas son más jóvenes o siempre han sido de la misma edad? No, siempre han sido de la misma edad. Vale, o sea, te pasa porque cuando nos vemos mayores... O sea, yo me acuerdo cuando estaba en primaria. Sí. Que veía a las personas que estaban en secundaria y para mí eran señores. Sí. Y hoy en día, hace poquito... Señores. Sí, ajá, y estaban en secundaria. Hace poquito vi justamente un meme de los Rugrats, la caricatura esta de... Sí, sí, sí. Y él decía que cuando... El meme decía que cuando tú eras niño, para ti los papás de los Rugrats eran puros señores. Y hoy parecen tus amigos. Y los vi y dije, sí, son mis amigos. Pero también creo yo que la gente antes maduraba más rápido. O sea, antes a los 21 años o la gente... Cuando venimos aquí en México, la gente se casaba. O ya tenían más estabilidad económica. Había a lo mejor mejores oportunidades. Pero era gente madura desde mucho menor edad. Y hoy en día, tenemos que la madurez se ha retrasado. También definitivamente la popularización de los métodos anticonceptivos ha ayudado mucho al tema. Pero esa cuestión multifactorial ha hecho... Sí, pero yo creo que sea solamente la popularización de los métodos anticonceptivos. Que también obviamente puede ser. Pero yo creo que es de verdad que la vida ha evolucionado tan rápido la era digital. Todo lo que ha pasado. Ha habido tantos cambios que es que no estamos capacitados a día de hoy para que eso sea viable todavía. ¿Sabes? En plan, para traer a tantos niños al mundo. Para empezar. Y sobre todo eso, que quizá no hay tantas oportunidades. Y no te estoy diciendo... Y de hecho sí. O sea, de hecho sí hay más oportunidades. Pero antes, no sé si se aprovechaban de otra manera o se hacían de otra manera. Porque realmente, o sea... Ya te digo, mi abuelo tuvieron 11 hijos y no les faltaba un plato en la mesa, ¿sabes? Y mi abuelo, de verdad insisto, mi familia es una familia humilde. Entonces, ¿cómo lo hacían? ¿Sabes? Es como algo que ahora es un poco inviable, ¿no? No sé. Quizá la subida de precios de todo lo alrededor. Cómo está el mundo. No lo sé. O sea, no te sabría decir. Pero desde luego que es... O sea, no se podría hacer de esa manera ahora mismo. También pasa que hoy en día con estos celulares y con todo lo que... La disponibilidad de entretenimiento que tenemos. Hay demasiadas opciones para hacer las cosas. Ahora, hoy en día, por ejemplo, es muy difícil que estés aburrido. O sea, que estés en tu casa y que no tengas nada que hacer. Porque si estás aburrido, automáticamente gravitas hacia TikTok, Instagram, redes sociales que tú quieras. Antes eso era más común y eso también fomentaba mucho que pasaran otras cosas. Yo creo que eso tiene que ver... Y también, pues, la verdad es que... Hoy en día, incluso las relaciones cada vez son menos duraderas porque tienes una cantidad de opciones idealizadas muchas veces que hacen que no te comprometes. Y hay tantas cosas que hacen que ya no sea como antes. Que, digo, no está ni bien ni mal simplemente es, ¿no? No está ni bien ni mal, pero... Uf, a mí me da pena, ¿eh? A veces. Sí. Sí, o sea, como que me hubiese gustado igual. O sea, me gusta donde estoy viviendo y tal, pero, uy, hay cosas que me hubiese gustado como vivir... Más hacia los noventa, quizá, ¿no? Claro. Entonces estaba como la guerra y tal y esas son cosas que quizá no me hubiese gustado vivir, pero... Pero toda la época de los noventa, por ejemplo, sí que me llamaba la atención. Porque no existía tanto como eso, ¿no? El móvil y todo lo que hay alrededor de todo eso, como la inmediatez, el quedar... ¿Cómo hacían para quedar, no? Quedar, digo, como para verse en la calle, ¿sabes? A la hora y que estuviesen ahí presentes. Claro, imagínate. Es que todo eso, a mí eso... Que las cosas cuesten es lo más bonito de todo. Porque la inmediatez, tú dices, decías, ¿no? Ahora es muy difícil aburrirte. Pero siento que es todavía más fácil aburrirte por todas las cosas que tienes. Como que te cansas. Es como, uy, tengo todo esto, pues ya. O sea, quiero otra cosa y tienes a otra cosa y lo... ¿Sabes? Como que, no sé. A mí eso me da pena. Y también te abruma, o sea, porque hay un artículo de un güey que se llama Barry Schwartz. Que se llama La paradoja de la decisión. Y él habla sobre la ironía de cómo tener más opciones te abruma. Y te acaba paralizando porque eso hace que la opción que tú escojas tenga un peso mucho mayor. O sea, no es lo mismo tener dos opciones y decir, escojo esto. Ah, bueno, entonces nada más niego eso. A decir, tengo mil opciones. Entonces, a ti que te estoy escogiendo, si hablamos de una pareja, estoy negando a 999 potenciales parejas. Entonces, ¿qué tanto peso te estoy yo poniendo? No lo vas a poder aguantar. O sea, lo que es literalmente ahora el FOMO. O sea, lo del miedo a perderte muchas cosas. Pero claro, con ese miedo a perderte esas cosas, realmente no estás disfrutando lo que tienes. Y nunca disfrutaste esto. El fenómeno de Netflix, tú te metes a Netflix y quieres escoger una película, ¿cuánto te tardas en escoger una película? Por la cantidad de opciones que tienes. A comparación de que si antes ibas a Blockbuster, rentabas una película, esa era tu película. Literal. Esa era, y ya, te sentías liberado. Ya, también siento que podemos pecar en romantizar de más el pasado, pero en este momento así se siente. Y sí creo que crecimos en una generación en la que tumbó muchas paredes. Y algunas paredes, qué bueno que las tumbabas, pero también hay unas que... Completamente. Y dices, uy, ¿sabes qué? A lo mejor esa pared sí sostenía algo importante que no lo debemos haber tumbado tan a la ligera, ¿no? Pues sí, la verdad que es lo que digo. Por eso hay cosas que me hubiese gustado vivir de antes. A mí hay cosas que me dan pena de la era digital. O sea, pena, para mí pena es tristeza. Ya. O sea, que me dan como tristeza, pero... Bueno, o sea, de todo se aprende, vamos evolucionando y también tiene sus ventajas, creo. Sí, 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 pues esperemos que sí, ¿no? O sea, esperemos... Pero sí. No, en pandemia no se viene muy bien, realmente. Sí, claro. Sí. No, y también el progreso humano funciona de una manera en donde primero tenemos una tesis, después le damos en la madre esa tesis y hacemos una antítesis, y luego sintetizamos y agarramos con suerte lo mejor de los dos mundos, ¿no? Literal. Y luego eso es la tesis que después... Digo, el podcast es el ejemplo perfecto de esto. O sea, el podcast es el hijo bastardo entre la televisión y el videoblog. Ah. Y la radio. Sí, también. Y lo curioso es que las habilidades, por ejemplo, la radio que todavía precede la televisión, se vuelven muy relevantes hoy en día. Seguro... Seguro... Gracias.